Entonces, hemos tenido que a veces agarrar al paciente así para llevarlo, le molesta cualquier ruidito hasta que se suelte un alfiler, lo oye, se aumenta mucho la acusia, la audición. Eso no es normal, es un ataque demoníaco. Ahora, el ataque de migraña, ¿te das cuenta cómo se llama? El ataque. Entonces, ¿de dónde viene? Son demonios. Decía yo que puede durar días, y a veces tiene postrado a un paciente en cama hasta dos o hasta tres días. Y hemos visto casos extremos de ocho días, siete a ocho días de que estén postrados en cama. Eso no es normal, porque esta enfermedad es incapacitante. El paciente, si es estudiante, no puede ir a la escuela, lógico, no puede ir a trabajar si es que ya tiene un trabajo fijo, valga la redundancia, porque está postrado en cama. Porque eso es lo que quiere Hasatán, y el Señor le reprende en el hombre grande, Yashua Hamashia, agarrar a una persona y botarla a la cama. Y decirle, vas a ver esto, y en un principio, una aura, vas a tener tanto dolor de cabeza, no vas a poder ver. Generalmente, el paciente deja de ver con un ojo. No es normal eso, amados preciosos. Y se pueden checar, en ese momento de que está el ataque migrañoso, se pueden checar tomografías o resonancias magnéticas, cerebrales, y todo va a salir normal. No va a haber nada. Y decimos, no hay nada. Pero no hay nada físicamente, pero espiritualmente está siendo un ataque demoníaco lo que está sucediendo ahí. Y es muy bueno, entonces, que tú intervengas, amado, en Yashua Hamashia, ates los demonios y los eches fuera. En el hombre bendito, lógico, de Yashua Hamashia. Ores por esa persona, decía yo, y pongas tus manos derramando aceite sobre su cabeza. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen ataques frecuentes de migraña? Lo primero que van a perder es el trabajo. Son corridos muchas personas. Ahorita en televisión hemos visto muchos comerciales sobre, tómate esto para la migraña, tómate esto para la migraña, pero eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Y se van a aumentar más los ataques migrañosos, yo lo estoy viendo ahorita, se van a aumentar más los ataques migrañosos, porque hay más demonios sueltos ya, por así decirlo. Es decir, que las mismas personas van abriendo las puertas y cada día vamos a ver como médicos más ataques migrañosos. Se ha demostrado que hay una dilatación de las venas extracranial. Extracranianas, o sea, fuera del cráneo, entre la piel, entre la piel cabelluda. No es el cuero cabelludo, porque cuero tienen los animales. Nosotros tenemos piel. Aleluya. Y entre la piel y el cráneo, en sí el hueso, se dilatan las arterias, las venas también. Eso sí se ha visto, pero en realidad, ¿qué es lo que lo causa? ¿Por qué? No hay ninguna explicación más que lo de la serotonina, te decía yo. Ahora, pierden el trabajo, muchos pierden como, faltan mucho a la escuela, van a estar reprobando exámenes. La dificultad para retener va a ser, retener los conocimientos, va a ser muy disminuida. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención en los pacientes migrañosos, desde que yo me convertí a Yashua HaMashiach, que todos, generalmente todos, yo diría un 99.9% tienen alucinaciones visuales. Y eso no tiene nada que ver con algo físico, con algo médico, sino tiene que ver con algo espiritual. Hay alucinaciones visuales, ven muchas cosas, por ejemplo, sobre todo cosas luminosas, como estrellas, es lo primero que ven ellos, como estrellas, así. Eso es lo que refieren ellos. Ahora, hay un entumecimiento y un hormigueo de la cara, o de la cabeza con la cara, o de mitad de la cara. Todo eso no es normal, amados preciosos. En la historia clínica del paciente, nosotros siempre como médicos hacemos una historia clínica. Ponemos un hombre a que se dedica la persona, porque muchas enfermedades tienen que ver con la ocupación, que tenga el paciente. Anotamos los antecedentes heredofamiliares. Oiga, ¿su papá sufrió de migraña? Sí. ¿Su mamá sufrió? Sí, también mucha migraña. Entonces, son demonios generacionales. Aleluya. Siempre en la historia clínica vamos a notar antecedentes traumáticos, si la persona se cayó, se golpeó la cabeza, etcétera. Pero no encontramos nada de esto más que los antecedentes heredofamiliares o familiares. Y lo que sí vamos a encontrar siempre es que el paciente tiene estos ataques después de un estrés. Pero, ¿por qué es ese estrés? El estrés, los ataques de estrés van a desencadenar una migraña y muchas veces el estrés viene por falta o exceso de sueño. Generalmente, la persona que no duerme bien va a tener este tipo de problemas. Ahora, se le ha atribuido al chocolate. Yo he estudiado todo lo que contiene el chocolate y no tiene nada que ver con la serotonina ni con la dopamina ni con nada de eso. Se ha dicho, no se tome vino, no se tome vino tinto, sobre todo, porque desencadena un ataque migrañoso. Pero, siendo honestos, para los médicos que me escuchan en este audio, no hay nada que pueda comprobar que el vino o el chocolate te pueda causar eso. Entonces, al paciente se le dice, si es un paciente que no quiere nada con la Torah y no quiere nada con nuestro Adón, Yashua, Hamashiah, no podemos hacer liberación, amados. Lo que tengo que yo que hacer como médico es darle su receta y que se vaya con su receta, pero va a regresar otra vez con otro ataque migrañoso y más fuerte, ese es el problema. Hay ataques mayores, por ejemplo, la migraña de la arteria vacilar, esto ya es cosas de medicina, pero en la cual hay un trastorno visual en la totalidad de los campos visuales. Entonces, para que se entienda, en el ojo, el ojo, vamos a dejar aquí digamos un círculo, lo vamos a dividir a la mitad, sería hemianopsia, o sea, dejan de ver la mitad. Y entonces, por eso, el paciente cuando tiene el ataque migrañoso, si tú lo saludas, tiene que hacer así, porque no ve de la mitad izquierda, o no ve de la mitad derecha, y esto se tiene que hacer así para que te pueda ver bien. O pueden perder lo que nosotros llamamos en medicina cuadrantanopsia, pueden presentar una cuadrantanopsia, la cuadrantanopsia es nada más un cuarto, y entonces, ese paciente sufre todavía más, porque en la mianopsia todavía puede hacer así y ver, cuando menos la mitad, pero en la cuadrantanopsia, sobre todo, si ya son los tres cuartos, o nada más un cuarto, tiene que estar haciendo así para ver, le cuesta mucho trabajo ver, y eso es un ataque demoníaco, y puede ser resuelto con liberación demoníaca en el hombre grande Yahshua HaMashiach. Aleluya. Pero el hecho de que ya el paciente después de que ve ese resplandor, pierda la totalidad de su visión, eso ya es una catástrofe. Vamos, no la va a perder, por muchos días, pero si pierde la visión por un par de horas, o por un par de días, amados, y eso no es normal, que una persona pierda la visión, y que tenga que ir otra persona de la mano hasta que se le pase ese ataque migrañoso. Ahora, hay un desequilibrio en las personas, a veces, es decir, me refiero a la falta de equilibrio como tal, una inestabilidad al andar, entonces, se puede ir de lado el paciente, sobre un lado, sobre el lado derecho, sobre el lado izquierdo, no tiene una estabilidad para andar, tienen lo que nosotros llamamos tinnitus, que es un zumbido de oídos, no siempre, y hago un paréntesis acá, el zumbido de oídos puede ser debido a varias cosas, puede ser por presión alta, etcétera, 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 pero en una persona normal, un zumbido de oídos sin explicación, es un ataque demoníaco, no es que yo esté satanizando todo, pero es lo que vemos en la práctica todos los días, ahora, en un ataque migrañoso, amados, puede haber pérdida transitoria de la conciencia, y eso es lo más grave, que el paciente, perdóname, pierda la conciencia, eso ya es un ataque muy fuerte demoníaco, existe otro tipo de migraña, pero todo cae en lo mismo, oftalmopléjica, es un dolor alrededor de los ojos, hay náusea, hay vómito, y hay otro problema en la visión, que es la diplopia, es decir, el